Hola a todos, mi nombre es Verónica Hernández, soy venezolana, residenciada en Uruguay. Principalmente fui paciente de ortodoncia interceptiva cuando era niña y fue el principal tratamiento para todos los que vinieron posteriormente. Y por eso creo fielmente en ella. En los avances que he tenido en el curso, he tenido todos con ustedes, porque en realidad estoy empezando la carrera desde cero, estoy adaptándome a este nuevo mundo de ortodoncia y es el paso número uno a dar, sin duda alguna. Confía en el curso porque son excelentes profesionales, tienen mucha trayectoria, la manera de dar el aprendizaje es muy bueno, es muy cómodo y simplemente el hecho de querer pertenecer a una comunidad de cerebros prósperos es lo máximo. De dificultades ninguna. El curso lo voy haciendo en mi ritmo, el curso lo voy haciendo sin perjudicar mi tiempo, sin perjudicar tiempo de trabajo, sin perjudicar tiempo de vida social. Voy gestionando mi futuro. La inversión aún no ha regresado porque no he tenido pacientes, simplemente estoy dando un avance en conocimientos antes de emprender. Pero sí, sin duda sé que va a lograr y va a repercutir nuevamente esa inversión a mí. Y sí, mil veces sí, recomiendo el diplomado. Sí, mil veces sí, recomiendo entrar a este paso. Y sí, orgullosamente feliz de estar culminando este diplomado. Saludos.